muy buenas qué tal mi gente mix blogs espero que estén muy bien estas venimos con unas cuantas partidas en el bunket esta vez vamos a ahogar cuota de sangre porque estamos con nuestras partidas bueno porque están empezando a dar el doble de plata y necesito un poco de dinero así que vamos con unas cuantas partidas y bueno espero que se diviertan con este vídeo bueno son unas cuantas partidas que vamos a ahogar y aquí vamos a empezar vamos a ver si nos va bien en esta zona esta si esa mero changón aquí nos toca es de cerquita el vuelo 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 a la arepa tope de ganar esas partidas vamos pues tíos vamos para los que no conocen esta esta partida el vuelo 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 ni me ha visto se me voló le va a la vuelta le va a la vuelta bien para los que no conocen estas partidas hay me anda bastante mar a hablar hay que hacer una nos toca una arma y hay que hacer unas cuantas muertes con el arma hasta que se nos llene el 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 color anaranjado cuando se llene todo ahí ya cambiamos de arma toma cabrón bueno nosotros llevamos un arma más adelantada así que dos vamos vamos pero vamos pues que vamos a rellenarlos ay 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 uy no pana yo soy muy visco vamos vamos uy ahora el lanzagranas mira que maravilla que maravilla ah ya los pego ay 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 el otro ay 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 vamos a ver cual sigue después de esta por acá están por acá mierda por acá no hay salida cambio de arma no con esta ya abierto estas escopetas tiene solo dos cañones, dos balas y es muy difícil de matar al enemigo Nunca me ha gustado hacer esta escopeta. Uy, 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 ya es un combate, mira. Uy, 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 ganamos. No, se nos voló este perro, mira. Uy, 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 uy. No, pero ya para que lo mate, sí. Sí, ya lo habían matado, ya había matado el otro. 10.000, vea, están dando el doble de ERP y el doble de dinero. 10.000 por esa partidita. Vamos a ver cuánto nos ganamos en... En esta próxima partida. Vamos pues, tíos. Nos vamos a ganar, puñeta. Bueno, esto sí nos podemos acercar bien, porque como es un mero changón, entonces no tiene mucha distancia. Vuelo, 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 primero. Joder, ¿dónde está? Mierda, yo no sabía si nos están dando de un lado o del otro. Ok, vamos. Ay, esos marcas llevan en la ametralladora. No, y aquí va. Qué bien. Dos, tres muertes pues para llenar el otro. Uy, ese marica me está esperando ahí, mira. Corra, tío, corra. El otro, el otro. Bien. Ay, mira cómo los alcanzamos de una, empatados ya de arma y... Y de relleno. Siempre me vengo por acá y no hay salida. Eso es a quién le están dando. Que yo no veo a nadie, chico. Ay, mierda. Yo creo que esos que no los mato así rápido... Se compran chaleco antíbalas antes de empezar el juego. Bueno, vamos vestidos. Vamos a arrumarlos. Que esa la tenemos que ganar también. Ay, qué bien. Mira, mira. Aquí está. Véalo. Bueno, ese está ahí como dormido. Uy, no, pana. Yo sí soy muy pisco. No, pero ahí lo bajaron, tío. Toma. Lanzagranaditas. Vamos, vamos. Aquí está. Uy, tío. Ay, 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 ay. Pero no lo mate. Velo, 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 velo. Uy, esa marica lo rellenamos por todo lado. Este está dormido ahí. Esto no hay que perdonar. De una, eso es de una. Míralo al frente, velo, 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 velo. Eso es de una, eso es de una. Si no juegan los del equipo, ellos pesan. Sorry, porque los míos sí están jugando. Ay, mira los co... Dios mío. Por estar mirando para el otro lado. Me muestro el otro. ¡Joder! Uy, mira, ese perro como me salió de sorpresa. Ah, listo. Ah, listo. ¿Con qué estás tenemos, chicos? ¿Listo? ¿Está bien? Está bien. Que donde te pille te voy a rellenar. Por acá están, por acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uy. Ah, pero ya lo mataron. Que bien. Con esta, pues, vamos a fumigarlos un rato. Bueno, ¿qué pasó? Llevo un rato ya sin disparar. Vuelo, vuelo, vuelo. Uy, ay, ay. Se me pegó de una buena pared. Vean este. Ay, ay, ay. No, y otra vez esta. Vamos a ver si alcanzo a hablar así sea uno con esta. Vuelo con impases. Vamos, pues, vamos. ¿A quién se va a ganar? ¿A quién se va a ganar este palazo? Este lo va a ganar. Vuelo, vuelo, vuelo. No me aviso, no me aviso. Vuelo, vuelo, vuelo. Ay, qué mentira, parce. Qué mentira. A la cuenta. A otra vez, a los que no conocen esta partida es, somos disfrazados, pues, así como de animales. Cada uno tiene la máscara de animal con una pistola que solo y un tiro, pero con un tiro mata a uno. Tiene que estar en movimiento en el mapa para que los enemigos no lo vean a uno en el mapa. Porque si usted se queda quieto, el enemigo le va a aparecer a uno en el... al enemigo y ellos ya van a saber dónde está uno. Entonces tiene que estar uno ahí andando y andando y andando sin parar, sin quedarse quieto para que ellos no lo vean a uno en el mapa y matarlos así más breve. Así es la vueltica. Ahora ustedes van a ver en el mapa, si ustedes ven algún punto de algún color, es porque están quietos. Y entonces toca estar andando y andando para que no les aparezca a uno. Entonces vamos a ver qué tal nos va en esta partida, tíos. Esto comienza, esto comienza, papi. Esto comienza. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va, chico. Ok, está en nuestro color lobo. Los lobos, vamos pues, tío, que vamos a ganar. Este man que me tocó, como que me inspira confianza. Vamos a ganar, pues. Estos son pesos contra las águilas, el oso y el toribio. Nos fuimos, nos fuimos, chico. Nos fuimos. Estas buenas, estas buenas a partida, porque son unos con suspensión de estar al lado. Y solo tenemos dos tiros. Hacemos los dos tiros y ya después nos quedamos con un hacha. Pero cuando uno mata al enemigo, si el enemigo no ha gastado todas las balas, uno no las puede recoger. A ver, vamos, pues, vamos. Pero, uy, míralo. Toma, el primero. Ok, ¿qué pasó ahí? El segundo, mira. Como me apareció de frente. ¿Qué hizo ese oso? Mera teletransportación. Miren, en el mapa, todavía no se vea. Los que se ven así, uy, mariquiqui. Los que se ven así rosaditos, es porque están quietos, están escondidos en algún lado o están parados. Mirando a ver cuándo van a echar. Llevo tres, llevo tres. Vamos por el resto. Los voy a matar yo solitos, pues. Ese es el reto mío. Mierda, por acá no hay salida. Vamos a ver quién me da el pago por acá. Uy, marica. Es el gatronar. Por acá dice que está acá. Véalo, acá, véalo. Ah, se ve la loquita. Vamos a caer a escondido. Todo libio. Vamos a ver, mi amigo. Ese marica tiene que ganar, pana. Uno a uno. Quedan uno a uno. Uy, los, 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 cómo se encontraron. Ah, qué bien. Ese es mi gat. Ese es el mío. Yo dije que ese más me daba confianza. Ganador. Ganador. No, pero en estos días, muy poquita plata. No, pero en estos días, muy poquita plata. Vamos a ver en esta, pues, cómo me va. En el otro maté, ¿cuántos? Uno, tres. Maté como tres. Sí. O cuatro. Bueno, no me acuerdo. Entonces, en esta, siempre vamos a tratar de matar a todos. Esa del bunk es más buena porque es como más despejadita. Hay uno que cuando empezó este modo de juego era en una casa. Y ahí sí le tocaba a uno más de una vez como esconderse porque no había mucho espacio como para uno estar andando. Y tenía uno que estar mirando para todos lados. En cambio, aquí ya es más relajadito. Tío, qué demora para empezar una partida, parce. Pero vamos, pelobito. Vamos, eso. Alista ese gatillo que nos fuimos. Nos fuimos. Vamos, vamos. Lo we, lo we, lo we. Toma, ¿para dónde iba? ¿Ese marica no me vio o qué? Que me pasó por un lado y iba a seguir corriendo para otro lado. Muy ciego. ¿Qué más encontramos por acá? Ay, tío. Estoy haciendo desesperso, cabrón. Uy, uy, uy. Escucha que me hicieron un tiro. Ahora es que hay otro escondido. Ay, ve, lo we, lo we. Ay, no. ¿Quién me mató? Yo sospechaba que venía alguien por la espalda porque escuché un tiro como que me pasó por el lado. ¡Ping! ¡Ah! ¡Qué marica más visco, parce! ¡Ah! ¡Qué mentira eso, wey! Le pegó el tiro y murió segundos después. Ase toro mantiene ahí escondido todo cagado. Ase le acabaron las balas y ganó. ¡Pertedur! ¡Pertedur! ¡Me llamamos a ver qué se usted! ¡Pertedur! ¡Pertedur! ¿Qué demora en empezar esta partida? Ya me santo sueño y son las tres de la mañana. Por eso me toca hablar así todo pasito. Porque de día no puedo grabar. Hay mucha huya. Y yo no sé, no sé. Cuando pueda grabar tranquilamente. Porque, 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 porque aquí vamos a ganar. Aliste el gatillo lobo. Que los vamos a rellenar. De puro, de puro plomo. Y vamos es a ganar. ¡Ja, ja, ja! Vamos pelobito, vamos, vamos. Que ya me está dando es como un sueño. Ya estoy hablando mucha estupidez. Por eso es que gana ese toro. Porque se esconde y espera que le lleguen. Así no es, chico. Así no es. No sé cuánto me ganen. No, panita. Son ganas de llorar. Vamos, vamos. Vamos. Vamos pelobito. Vamos, tío. Vamos, que yo sé que vamos a ganar. Ay, tío. Si uno no sabe por dónde le pueda salir a uno. Uy, yo pensé que no iba a morir. No le digo que ese oso, yo no sé qué es lo que tiene. Uy, tío. Yo pensé que me iba a matar. Alguien me estaba dando. Uy, mirándole. Segundo, me lo encontré. Como que no me había visto porque siguió derecho. Yo pensé que no le iba a pegar el tiro. Vamos, pues, vamos. Que faltan ya como... Falta uno. Uy, miradlo. Está loquita. Miradlo. Uy, ¿ves? Tú me dices, ¿por qué queda quietos de oso? Sí, está como... Mate a toditos, paisano. Los cuatro de una. Yo solito. Yo solito. Y victoria. Pah, pah. 23 loquitas. 15 mil de RP. 20 mil. ¿Diga cómo es que se juega? Mira, mira, DJ. DJ, tócame la cucaracha. Ya. Los dos termos por ahí. Yo sospecho que decir. Velo, velo, velo. Velo, velo. Velo, velo. Por acá como que de nuevo uno. Miradlo, miradlo. Velo, velo, velo. Uy, muchachos. Ah, como mamata yo mismo. Ganaron los nervios. Uy, quién es el que está mandando por ahí Uy, mira como lo bajé Bueno, bueno, yo es que pienso que Me les voy a asomar Otro, otro Para la colección Una muerte más y Uff, perro Lo pego en el muro Una muerte más para cambiar de arma Vamos, tíos Que ya les tocó la poderosa a esta gente Bien, hágale pues ¿Quién se va a pegar pues para descuartizarlo con esta? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Por aquí yo uno Dijo yo Ay, perros Uff, vean eso ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Ese hijo yo Por aquí ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No se asoma, no me salen Están cagados, tío Están cagados Uy, mira Qué bien Con esta está más relajita Y podemos correr más O sea, por acá A veces me tiene que salir uno Ah, yo sabía Uy, pana Yo pensé que no lo iba a matar Uy, mira Cómo lo maté Entonces ya me veía por muerto Así es Eso es uno detrás de otro Ay, ay, ay Se me está rellenando Por lado y lado Uff Mucho perro Ustedes manes están que arman Un changón Pero eso parecía Un revólver Me lo pegó bien En la cabeza Al perro Ay, ay, ay Pandello Papillo Ay, pero el otro Me cogió al fijazo Uy, no Mira Ese maná Que ahora se nos vino Por la espalda Es que con cuchillo Y todo Y nosotros Buscándolos Listo Está bien Vamos Vamos Uno Uno Les ganamos Una Vamos Pues Vamos Pues Muchachos Sin dormirse Aquí salen Ahí tiene que salir Uy, este hijo de puta Que marica más estúpido Porque ese me atraviesa Me hizo Me hizo suicidar Le pegué ese cohetazo En la espalda Y me maté No, 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 no No le digo Chico No le digo Y se me pone bien Al frente Donde iba a mandar El cohetazo Uy, madre Sí, ya saben Que está muy asesina Vamos Pues Vamos Pues Que por acá Tienen que Sal Salieron por acá Míralos 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 Mierdas Que yo Pa' que me escondo Ahí Estoy sabiendo Que el impacto Del caño Me va a volar Ay Ya tiene La 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 grande Aquí Sabe Pues Como lo vuelo Sabe Pa' volarlo No Uy Míralo Pero lo 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 Esa Jugada Era Una Jugada Suicida Yo Sabía Que algo Iba Pasar Me Moría Yo Y Se Moría Él O Me Moría Yo Solo Pero Igual Esa Era Un Tento Suicida Menos Por acá Que No Se Imagina Uno Con Una Metralladora Esas En La Vida Real Cargándola Hacia Dos Manos Tiene Que Ser Un Man Muy Musculoso Y Con Mucha Fuerza Para Durar Mucho Tiempo Con Nos Cargando Y La Mano Vibrándole De De Tanto Plomo Hay 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 Tiene Que Salir Hay 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 Cambiamos Se Vinieron Por acá No se Me Esconda No se Me Esconda Eh Por acá Salir Vamos Rápido 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 Chico Uy No Que Men Parce Que Que Hijo De Puta Tan De Buenas Mato Uno Y Era La Última Para Cambiar De Arme La Cambia Por El Changón Y Me Mata A Mio Changón Muchachito Que Bien Ah Yo Sabía Yo Sabía Maricón Este Listo Todavía Que No Vas Nada Chico No Pasa Nada Uy Tío Yo no sé Que Me había Matado Al Compañero Mío Esto Está Bueno Esto Está Bueno Vamos Vuelo 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 Excelente Revolver Con Revolver Uy Es que Es que Es que Es que Es que Ya Uff Uff Pana No Ya El Changón Ya Tiene Ya Llenan Es el Cuchillo Y Llorelo No No Pana Pero es que Yo soy un Visco De Mierda Uy Es que Es que Esos Maricas Ya Tienen El Cuchillo Encima Mira Y Y Yo Todavía Aquí Todo Ah Se Vio Ganaron Bueno Mi Gente Les Recuerdo Que Para Los Que No Están Suscritos Al Canal Los Invito A Que Se Suscriban Apoya Con Un Like Me Pueden Seguir También En Mi Otro Canal De Youtube Como Nencho La 31 Es Mi Canal Solo De Música Con Todo Sobre La Música Me Pueden Seguir También En Instagram Como Nencho 31 Y Me Pueden Seguir También En Facebook Como